11 de junio, Grupo Extra, Manny Ro, Tony Santana va a estar con ustedes en Fabriquen Oslo, por primera vez en Oslo, ya ustedes saben mi hermano, DJ Luis, DJ tranquilo, controlando los platos, ya tú sabes, Tony Santana, Manny Ro, te vas, 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 te Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Toma ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas!